Queridos vecinos, qué gusto poder saludarles en esta mañana, en esta mañana muy difícil para nosotros, para el señor alcalde, para todos los que nos encontramos en este lugar. Creo que es muy difícil la situación que estamos viviendo, si ustedes ven, tanto como nosotros, como diferentes familias que están en este lugar. Señor alcalde, bienvenido. Buenos días señores, buenos días pueblo de San Pedro Carchá, buenos días a todos los que nos están viendo en esta página de la municipalidad, pues hoy sí estamos muy tristes aquí en San Pedro Carchá porque tenemos varias familias atrapadas que ya no podemos salvarlas. Hoy a las cuatro de la mañana fuimos, conseguimos una lancha, pero lastimosamente el piloto o el que estaba manejando la lancha se dio vuelta y se cayeron en el agua. Pero gracias a Dios que lograron salvarse. Pero, queridos hermanos sanpedranos, yo les pido, por favor, que cuidémonos, cuidémonos. Yo estoy pidiendo al gobierno que nos manden helicóptero, porque aquí en San Pedro Carchá hay más de mil personas que están atrapadas y tenemos que salvarlas. Miren cómo está el puente, aquí es un puente y ya no se mira. Ahí en Chichún también ya no se mira. Aquí en Chichún, aquí en el puente donde está el bombero, donde estaba el bombero, en el puente donde está Villa Aurora, en el puente Taniap, está colapsado totalmente. Y también en todas las 26 regiones tenemos problemas. Hay muchas inundaciones. Por eso les pido, señores del gobierno, señor presidente, ayúdenos, por favor, mándenos helicóptero para salvar las vidas de nuestros vecinos de San Pedro Carchá, que están atrapados. Hay unos que están en el segundo nivel, pero ya llegó el nivel del agua en el segundo nivel. Si no nos ayudan, vamos a tener muchos desaparecidos y muchas muertes. Señores, como alcalde, yo les pido, señor presidente, que nos ayude, por favor. Ahorita ya no podemos hacer nada nosotros. Miren cómo está el río. Puebla de San Pedro Carchá. La verdad estamos quebrados. Estamos quebrados porque la verdad es una impotencia, es algo difícil. Yo soy de Cobán. Mi casa se inundó, ya lo perdí todo. La verdad que no son fingideras. Lo que pasa es que ya duele ver cómo años de trabajo se perdieron. Y pues toca y aquí estamos ayudándolos y todo, pero ya no podemos. Ya no hay, ya no hay recurso humano, ya no hay recurso de herramientas, ya no podemos. Salgan y vayan con los vecinos más altos, vayan con las casas más altas, por favor, porque ya como municipalidad ya no podemos. Estamos atrapados totalmente. Yo fui a ver el puente Chistú junto con el señor alcalde y la verdad da miedo, da miedo porque ya no sé si tenemos puente todavía. Está difícil ya uno aquí. Yo sé que el que está transmitiendo, Sergio Paz, su esposa, está en labores de parto. Y yo ya perdí todo allá en Cobán y incluso me duele porque yo sé que la bendición viene donde uno ayuda, pero también mi familia me necesitaba en Cobán y pues está difícil la situación y yo sé que no soy el único. Tenemos un montón de familias que hoy perdieron todo. Y sabemos que tenemos que solidarizarnos. Somos gente guatemalteca, somos gente chapina que nos tenemos que unir. Ayudemos a los que hay que desalojar, a los que hay que sacarle sus cosas. No nos pongamos solo a criticar y a ver, sino que salgamos a ayudar. Salgamos a ayudar porque ahorita nos necesitamos todos. Muy bien. No, si cada uno nos necesitamos ahorita y ahorita es donde se ve quiénes son los chapines. Ayudémonos porque ya humanamente ya está difícil ayudar, pero yo sé que hay personas que podrían poder evacuarlos. Ayúdenlos, vecinos, ayúdenlos, porque es bien difícil, se los juro. Estoy quebrado porque mi casa se inundó. Bueno, estamos escuchando las palabras del señor director del servicio público. Estamos escuchando de que ya perdidos la casa, se inundó totalmente. Y aquí, pues, señor presidente, el 50% del pueblo de San Pedro Carchá está inundada. Pedimos apoyo, señor presidente. Señor gobernador, ayúdenos, por favor. Señor, tenemos bastante gente en los albergues, pero no tenemos qué darles ahora. El comedor social está inundado. Los bomberos están inundados. El centro de salud está inundado. Estamos totalmente incomunicados, señor presidente. Ayúdenos, ayúdenos, por favor. Y tenemos miles de personas atrapadas. Y solo por helicóptero podemos sacar ahora. Ya no podemos en lancha. No podemos. La correntada es fuerte. La correntada es fuerte. Miren cómo es la correntada del agua. Y ahí nos estamos dando cuenta de que ya subió más de 10 metros el nivel del agua. Y está creciendo. Vecinos de San Pedro Carchá, de Cobán, de todos los municipios y de todos donde estamos sufriendo. Unámonos. Ahora no es momento de ver si el vecino me caía bien o me caía mal. Ayudémoslos. Saquémoslos de donde están. Y ya no se confíen. Esto, por lo visto, ya no va a parar de llover. Hagámonos de la idea que las casas que ahora están diciendo que posiblemente va a parar. Ayudemos los vecinos. La verdad, ya como municipalidad es humanamente imposible cubrir todas las emergencias. Estamos incomunicados. Todos los vecinos, con la fuerza que todos tenemos como chapines, es hora de enseñar que podemos ayudar al vecino más necesitado. Hagámoslo. Hagámoslo. Yo sé que, pues tal vez, algunos van a criticar, pero duele perder las cosas. Años de trabajo y todo, y se perdieron hoy. Pero hagámoslo por las vidas humanas. Hagámoslo por esas vidas que hoy necesitan ayuda. Hagámoslo por esas personas, los ancianos, los niños. Más vale recuperar vidas y no recuperar cosas. Hagámoslo, señores. La verdad, es momento de unirnos. Hagámoslo porque, la verdad, hay mucha gente necesitada. Nosotros quisiéramos seguir ayudando. Nuestra gente está cansada. Nuestra gente ya no aguanta seguir trabajando. Estamos mojados. Estamos casi, estamos colapsados como humanos. Pero sé que hay vecinos fuertes. Hay vecinos que pueden echar la mano. Por favor. Esto es un aliento para el que quiera y que sepa que puede ayudar con cargar algo. Con sacar a un niño, con sacar a un anciano. No, hagámoslo, pueblo. Pueblo de San Pedro Carchá. Pueblo de Alta Verapaz. Pueblo Chapín de Guatemala. Donde quiera que estemos sufriendo. Hagámos la ayuda. Mojémonos un rato. Pero hagámoslo por una vida humana. Hagámoslo porque hoy, hoy es donde se ve el Chapín. Hoy aquí en San Pedro Carchá. Ya no podemos más. Estamos incomunicados. Ni sabemos, ni sabemos cómo vamos a alimentar a todos los albergues. Sin embargo, estamos confiados que la fuerza y el poder de Dios nos va a dar alimentos. Sin embargo, hay familias que todavía están cerca del agua y que tienen que ser desalojadas. Tienen que ser evacuadas. Señores, es momento. Es momento de unirnos. El Mitch dijo que nos devastó. No, esto no se acerca ni siquiera, ni siquiera cerca del Mitch. Porque esto es más que el Mitch. Ahora demostremos que somos chapines. Demostremos que somos gente que nos ayudamos, nos echamos la mano. Hora de romper con el egoísmo. Hora de romper con la hipocresía. Hora de romper porque estoy cómodo en mi casa y no me está pasando nada. Agarremos la sombría. Agarremos nuestra ropa mejor que podamos y empecemos a ayudar a esos vecinos. Se los juro, señores. Quiebra saber que se pierden cosas materiales. Sin embargo, quiebra más saber que se pierdan vidas. Ayudémonos, pueblo. Ayudémonos porque este es el momento de unirnos. Ayudémonos. Es lo único que podemos hacer. Y lo mejor que pueden hacer los que no pueden ir a ayudar. Oremos. Oremos porque sencillamente la naturaleza hoy nos está enseñando que el poder de Todopoderoso Jesucristo nos mandó una pandemia. Nos mandó una pandemia y pareciera que no nos unimos. Nos mandó una pandemia y pareciera que fuimos indiferente al que tuvo la enfermedad. Nos mandó una pandemia y pareciera que más lo discriminamos. Ahora nos está mandando una noticia. Señores, unámonos. Familias, unámonos. Ayudémonos. Humanamente. La municipalidad ya no puede. Muy bien, gracias Felipe. Gracias a ustedes, a las diferentes familias. Don Winter ya pidió la ayuda del señor presidente Alejandro Diamatey. Por favor, volvemos a recalcar. Si pueden compartir esto hasta que llegue al gobierno. Si nos están viendo, por favor, al señor gobernador, a los alcaldes que ahora tienen la posibilidad de hacerlo. Por favor, no los pedimos, se los suplicamos como seres humanos. Ahora, se los suplicamos, no, en este momento no es Winter, sino todos somos un pueblo. Así de que, por favor. Señor presidente, con toda la humildad y todo el respeto que usted se merece, hoy es cuando necesitamos de su gobierno, hoy es cuando necesitamos del doctor Diamatey, hoy es cuando necesitamos de todos nuestros diputados, hoy es cuando necesitamos de todas las autoridades. Señores, yo sé que no se puede hacer todo, pero podemos ayudar, podemos acobijar, podemos darle un techo al vecino, podemos darle un techo al niño necesitado, podemos rescatar una mascota, hagámoslo. Señor Diamatey, hoy, en pocas palabras, estamos jodidos y no escatime ni el dinero ni nada de lo que se pueda dar. Ayúdenos, ayúdenos porque este es el momento donde queremos ver a nuestro presidente. Alejandro Diamatey, con todo respeto y con toda la humildad, no escatime esfuerzos, haga todo lo que está en sus manos, porque Dios se va a dar cuenta de sus acciones y el pueblo se lo va a agradecer. Muchas gracias entonces, amigos, vecinos, queridos. Un saludo para ustedes, en especial a mi amada esposa que se me está escuchando, que te mando un saludo, mi amor, te amo bastante, amo a mis hijas y todo va a estar bien. Dios te bendiga. Por amor a mi pueblo, por amor a usted, estamos sirviendo. Gracias.